En 2014, se hizo conocida la noticia sobre unos extraños descubrimientos arqueológicos en Rusia, en 2011, mientras se excavaba un antiguo montículo en la región de Nevinomisk. Los arqueólogos habían descubierto un esqueleto muy bien conservado de una criatura con cabeza humana y cuerpo de oveja. Según parece, anteriormente se habría descubierto un esqueleto similar cerca de Crimea, región donde también se descubrieron cráneos elongados. Muy cerca de este ser, se descubrió también lo que parecía ser un gigantesco caballo de guerra, que por algún motivo recibió un entierro muy especial, a diferencia de lo que era costumbre en la época. La noticia había sido pobremente documentada para un descubrimiento de considerable magnitud, y los medios no la habían difundido lo suficiente, siendo un canal local el que proporcionó la totalidad de la información conocida, junto a algunas traducciones y transcripciones en diferentes sitios de Internet. La noticia de Internet. Anuencia desimus arquefactu de Internet. Anuencia obligada de Instagram lo hicieron los liebes que no les elinados de Internet. ¿Qué es el hombre barano? Hay una combinación de un cuerpo de joven de 25 años y un cuerpo de barano. Así se quedó, en este lugar. A una de los escuelos de un hombre barano, en la cabeza se lesó. ¿A вдруг? En el centro de la arquitectura de Ставропольской arqueología se encontró a la antigüedad humanitaria Para que no pudorara a los ufólogos los esqueletes enviaron a la experiencia Hay una analogía incluso en territorio, no tan cerca es la territoria de Crimea La salvación de la humanidad fue casi casi full pero las manos y las manos fueron deslizados hasta los brazos En el centro de la ciudad 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 es un gran tipo de historia en el mundo se convirtió en la historia en la historia una situación o sea, era un especialista a quien era se a la historia El asunto de los arqueólogos de los ingenieros de la época de la antigüedad fue comprometido algún antinaudal cerca de la primera descubrimiento la expedición de una especie de héroes de los héroes de increíble tamaño El cunio de la lucha de la lucha de la lucha fue desgraciado de 2 metros en la caja y fue desgraciado con una especie de poesía Al parecer no se ha publicado información adicional y que sea relevante con respecto a estos descubrimientos Por lo que se ha sospechado incluso de algún tipo de encubrimiento Para los incrédulos, los restos son de seres diferentes Y creen que simplemente se le unió una cabeza humana al cuerpo de algún animal Por razones desconocidas Para otros, este descubrimiento tuvo el efecto de hacer emerger la idea De que los sátiros y otros monstruos híbridos son criaturas reales Los sátiros comprenden una gran familia Y pueden dividirse en varias clases De las más altas eran aquellos que se parecían físicamente a Dioniso Considerado dios del vino Y tocaban la flauta para su diversión o le servían el vino A otra clase pertenecen las figuras más viejas Distinguidas con el nombre de silenos La vida de los sátiros transcurría en los bosques y en las colinas Inmersos en constantes rondas de diversiones de todo tipo Cazando, bailando, escuchando música, bebiendo Y recolectando y conservando uvas Los instrumentos musicales de los sátiros eran la flauta de pan La flauta y los címbalos Se los considera de carácter muy lascivo Bailando con posturas y movimientos indecentes O persiguiendo mujeres Algunas clases tenían la cabeza armada con cuernos Otros tenían una densa barba Patas de cabra Manos torcidas Cuerpos ásperos y peludos Y colas casi largas como las de un caballo En muchos textos antiguos A los sátiros se los ha descrito como si fueran parte habitual de la fauna O como criaturas reales Dependiendo de la versión de la Biblia El libro de Isaías 13.21 y 34.14 Describe a los sátiros como seres que bailan o brincan Y que se llaman unos a otros El libro apócrifo de Hazer Capítulo 61.14 y 15 Cuenta que un hombre llamado Cepho Se había topado con una criatura al parecer desconocida Y de apariencia híbrida Cuando buscaba un animal de su propiedad Y un día Cepho perdió una novilla Y él fue a buscarla Y él oyó su mugido por la montaña Y Cepho fue y vio Y he aquí que había una cueva grande al pie de la montaña Y había una gran piedra en la boca de la cueva Y Cepho partió la piedra Y entró en la cueva Y él miró y contempló un animal grande Que estaba devorando la novilla De la mitad hacia arriba era semejante a un hombre Y de la mitad hacia abajo era semejante a un animal Y Cepho se levantó contra el animal Y lo mató con sus espadas En su descripción geográfica Plinio el Viejo comparte un relato de las montañas Atlas En el noroeste de África Y menciona que en la noche Su pico más alto Resplandece con frecuentes fuegos y enjambres Con los brincos inquietos de hombres cabra y sátiros Y resuena con la música de flautas y tubos Junto al sonido de tambores y címbalos Documenta el historiador griego Plutarco Que el militar romano Sila Mientras viajaba desde Dirraquio En la actual Albania Hasta Brindisi en Italia Se topó con un ser extraño que identificaron como un sátiro Durante el año 83 antes de Cristo Sila atravesó Tesalia y Macedonia hasta la costa del mar Donde hizo preparativos para cruzar de Dirraquio hasta Brindisi Con 1200 naves Cerca de Dirraquio está Apolonia Y cerca de Apolonia está el Ninfeo Un lugar sagrado Donde perpetuas corrientes de fuego se elevan en varios lugares Desde un valle de hierba verde Se dice que en ese lugar atraparon a un sátiro dormido De esos que ilustran los escultores y pintores Y fue llevado a Sila Y muchos intérpretes le preguntaron quién era Pero hablaba con dificultad Lo que pronunciaba era ininteligible Algo así como una combinación del relincho de un caballo Y el balido de una cabra Ante lo cual Sila Que se sobresaltó por el monstruo Ordenó que lo removieran De acuerdo a lo que cuenta otra versión de la historia Cuando en su marcha a las orillas del mar Adriático A su regreso a Italia Pasó por un lugar donde la hierba y los árboles Eran de un verde muy hermoso Y aquí fue llevado ante el general Una persona de aspecto muy peculiar Un hombre salvaje de los bosques Que había sido encontrado dormido en el suelo Este es un sátiro Dijo la gente Que condujo a la extraña criatura a Sila Los antiguos escultores griegos Solían tallar un sátiro Lo representaban como un hombre de aspecto revoltoso Con nariz plana Cabello rizado Orejas con puntas puntiagudas Como orejas de cabra Y cola corta Los sátiros solían jugar muchas bromas A los viajeros en el bosque Y luego se reían de la vejación que causaban Según la historia El sátiro que se le mostró a Sila No podía hablar ningún idioma Le hicieron preguntas en latín En griego En persa Pero todo fue en vano Respondió con un ruido Que sonaba como el relincho de un caballo O el balido de una cabra Sila se sorprendió al verlo Y ordenó que se llevaran al llamado sátiro Fue realmente triste ver a esta criatura deforme Y escuchar su voz áspera Tenía forma de hombre Sus extremidades estaban bien formadas Su mente era inteligente Sin embargo Sus actos eran brutales El traductor Jerónimo de Estridón En la vida de Pablo el ermitaño Cuenta que el monje Antonio el Grande Se topó con un ser extraño que le habló No mucho después En un barranco rocoso Vio una especie de hombrecito Con nariz ganchuda Cuernos ásperos y torcidos en la frente Y su cuerpo terminado abajo en patas de cabra Ante esta vista Antonio Como un valiente guerrero Tomó el escudo de la fe Y la coraza de la esperanza Pero el animal dicho En lugar de batalla Le ofreció nueces de palma Por provisión Como promesa de paz Antonio se apresuró Y se preguntó ¿Quién podría ser? La respuesta fue Yo soy un mortal Uno de los habitantes del desierto A quienes los paganos Engañados con múltiples errores Adoran Bajo el nombre de faunos Sátiros E íncubos Vengo como embajador de mi rebaño A suplicar que ores por nosotros A nuestro señor común Quien, como sabemos Vino hace mucho tiempo Para salvar al mundo Porque su sonido se propagó Por toda la tierra Mientras el sátiro hablaba así El anciano viajero Mojaba abundantemente Su rostro con lágrimas Que derramó Su gran alegría En evidencia De sus sentimientos Y antes de que Terminara de hablar El animal saltando Se alejó volando Como si tuviera alas La narración Es confirmada Por un hecho Que en el reinado De Constantino Todo el mundo Fue testigo En Alejandría Uno vivo de este tipo Fue traído Y exhibido Como espectáculo Para la gente Y después El cadáver Fue conservado en sal Y llevado a Antioquía Para que el emperador Lo vea En ocasiones Han surgido casos De posibles humanos salvajes O criados por animales Los cuales Han sido tomados En consideración Para otorgarle Un posible origen Al sátiro Uno de estos casos Fue titulado Juvenis Valens Documentado por el médico Neerlandés Nicolás Tulp En su obra Observaciones Médicas De 1672 En este documento Describe a un joven Que al parecer Creció entre ovejas Fue traído a Ámsterdam Y expuesto Ante los ojos De todos Un joven De 16 años Que perdido Tal vez Por sus padres Y criado Desde la cuna Entre las ovejas Salvajes de Irlanda Había adquirido Una especie De naturaleza ovina Era rápido De cuerpo Ágil de pies De fiero semblante Carne firme Piel chamuscada Extremidades rígidas Frente inclinada Pero la parte De atrás de la cabeza Era convexa Y nodulosa Tosco Temerario Ignorante del miedo Y desprovisto De toda suavidad Sin embargo Estaba sano Y con buena salud Al no poseer voz humana Balaba como una oveja Y siendo reacio A la comida Y la bebida A la que estamos acostumbrados Masticaba a pasto Había vivido En ásperas montañas Y en lugares Desérticos Él mismo Igualmente Feroz E indómito Deleitando En cuevas Y guaridas Sin caminos E inaccesibles Su apariencia Era más La de una bestia salvaje Que la de un hombre Y aunque reprimido Y obligado A vivir entre los hombres De muy mala gana Y solo después De mucho tiempo Se despojó De su carácter salvaje Su garganta Era grande Y ancha Su lengua Como si estuviera pegada A su paladar Podría ser posible Que al menos Muchas historias De sátiros Se originaron Por encuentros Con humanos salvajes El historiador griego Pausanias Documentó por parte De marineros Un extraño caso En donde Según afirmaban Existían remotas islas En las cuales Habitaban multitudes De seres Muy extraños Y agresivos Y existe una piedrecita Como para que se siente Un hombrecito Sobre la cual dicen Que descansó Sileno Cuando Dioniso Vino a la tierra Sileno es el nombre Que dan a todos Los sátiros Viejos Sobre los sátiros Conversé con mucha gente Y quería saber Todo sobre ellos Y Eufemo Oriundo de Caria Me dijo que navegando Una vez Hacia Italia Fue desviado De su rumbo Por los vientos Y llevado A un mar lejano Donde la gente No navegaba Y dijo que aquí Había muchas islas desiertas Algunas habitadas Por hombres salvajes En estas islas Los marineros No querían desembarcar Como habían desembarcado Porque tenían experiencias De los nativos Pero estaban obligados En esta ocasión A estas islas Dijo que los marineros Las denominaban Islas de sátiros Los habitantes De estas Eran pelirrojos Y portaban colas Sobre sus cuerpos No mucho más pequeñas Que las de los caballos Cuando vieron A los marineros Corrieron hacia el barco No dijeron Una sola palabra Sino que comenzaron A tocar A las mujeres A bordo Por fin Los marineros Muy alarmados Desembarcaron En la isla A una mujer bárbara Y los sátiros La trataron De una forma Que no nos atreveremos A describir De acuerdo a otra Versión publicada De la historia Las criaturas Emitieron un sonido Que no era una voz Sino una especie De quejido Horrible E inarticulado Pero cuando las mujeres Desembarcaron Pusieron sus manos Sobre ellas Y las atacaron Con tanta furia Que a duras penas Aunque las golpearon Con antorchas Lograron alejarlas Y evitar Que les causaran daño Los marineros Temiendo sufrir daños Se mantuvieron A bordo del barco Que anclaron A cierta distancia De la orilla Pero expusieron En la orilla A una mujer bárbara Que estaba con ellos Esta mujer Luego de los gestos Más obscenos Hechos por las criaturas Fue víctima De sus lujurias Debido a la creencia De que los sátiros Habitan en bosques Aislados A sus cuerpos peludos Y a su comportamiento Lasivo Se ha considerado Por años De que los testimonios Sobre estas criaturas Surgieron por encuentros Con tribus salvajes Y desconocidas De humanos O de algún otro tipo De humanoide La mina de sal De Cherabad Está ubicada Cerca del pueblo De Hamselou En el noroeste De Irán Pero no ha habido Minería en el sitio Desde hace mucho tiempo Esto se debe A que a partir De 1993 Los mineros Comenzaron a descubrir Extraños restos Momificados Y desde entonces Se han desenterrado Algunos individuos Los denominados Hombres de sal Son de hecho Cadáveres muy antiguos De personas Que perecieron en cuevas Y que se momificaron Naturalmente Por las condiciones Extremas del lugar Una de estas momias De alrededor De 2000 años De antigüedad Conserva un largo cabello Barba y bigotes Y se cree Que debieron ser rojizos La apariencia De esta momia Es tan extraña Que la historiadora Y folclorista Adrien Mayer Sugirió Que las historias De sátiros Podrían haber surgido A partir de encuentros Con estos misteriosos Hombres O con sus restos La cabeza Del hombre Conservada en sal De alrededor Del 540 Al 300 Antes de Cristo Tiene un parecido Sorprendente Con las antiguas Representaciones De sátiros Griegos y romanos Que se representan Con cabello Y barba similares Nariz plana Y mandíbula Prominente Creo que es muy probable Que un antiguo Descubrimiento De un hombre de sal Conservado de forma Similar En el noroeste De Irán Sea la base Del relato De San Jerónimo Del sátiro Conservado en sal Y examinado Por el emperador Constantino Y muchos otros Visitantes curiosos En Antioquía El hombre de sal De Irán Se parece más A una figura De sátiro viejo Que se ve comúnmente En el arte griego Denominada sileno El sileno Generalmente Se representaba Con cabello largo Y dorado Barba Frente abultada Nariz plana Y boca abierta Mayor sospecha Que las primeras Imágenes de sátiros Pueden haber surgido De tales descubrimientos Transformados en arte Con la adición Del cuerpo De una cabra En las historias De los viajeros Y comerciantes Del mundo antiguo Sin embargo El posible origen Sobrenatural O demoníaco De estos seres Producto de antigua Modificación genética O hibridaciones También es una teoría Así como también Existe la extendida Creencia De que estas criaturas No son más Que cuentos fantásticos La mitología Está repleta De extrañas criaturas Como estas De las que no se debe Descartar Un origen real En un pasado distante Gracias por ver el video